Soy Carlos Alberto Sass y laboro aquí en el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad José Matías Telgado. Mi labor consiste en revisar originales de libros que se publican en la revista Academos de este Centro en Ciencias y Humanidades. También doy una charla por mes, es una charla gramatical a alumnos y docentes de la universidad en el sentido de que se hable y se escriba correctamente nuestro hermoso idioma español. También estudiantes me hacen consultas acerca de un español cuidadoso y con todo gusto yo les informo sobre cómo hablar y escribir correctamente. Me siento satisfecho de estar en el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades con un personal realmente calificado, que son compañeros amables, responsables y de muy buena calidad humana. He publicado aquí en el Centro de Humanidades el libro Pero hablemos y escribamos bien el idioma español, tomo 1 y tomo 2. Y espero que se publique el tomo 3 porque ya tengo el material correspondiente para que sea editado el libro. Siempre con la finalidad de que se hable y se escriba un español normativo, un español cuidadoso. Esto es, sin menospreciar, los salvadoreñismos tan simpáticos que nosotros los salvadoreños nos hemos inventado como por ejemplo chunches, volado, volado es el salvadoreñismo más común y corriente que nosotros usamos aquí en El Salvador para designar cualquier cosa. Te voy a contar un volado, tengo un volado por ahí, préstame la volada que hoy también ya se feminizó el salvadoreñismo volada, préstame la volada que puede ser la computadora u otro implemento femenino que se le atribuye género femenino. Me siento, repito, totalmente satisfecho de trabajar en esta área de la humanidad, de las humanidades en relación a hablar y escribir tal como les recomienda la Real Academia Española.